La delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, ha presidido esta mañana la Comisión Regional de Violencia de Género en la que han estado presentes representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno en Andalucía, Ángeles Carmona. Reunión con la que se pretende abordar la coordinación entre las partes implicadas en la defensa de las víctimas de violencia de género para lograr una mayor prevención y seguridad hacia las mujeres que sufren maltrato, como bien ha explicado Crespo. Nosotros vamos en esta reunión a sumar, a ver qué podemos hacer más, a ver cómo podemos organizar las cosas de forma que la sociedad andaluza vea cómo se puede amparar mejor y más a las víctimas de violencia de género, cómo podemos prevenir más y mejor y qué podemos hacer al respecto. Vamos a analizar cada uno de los casos que han ocurrido en Andalucía y, bueno, en qué estadio estaban, qué ha ocurrido con cada uno de ellos, si habían denunciado previamente, ya la coordinadora ha dicho que dos habían denunciado previamente, el resto de los casos no. Por tanto, por un lado estamos viendo en conclusiones que absolutamente necesario que se denuncie. Entre los planes de actuación, la delegada del Gobierno ha apuntado que su principal objetivo es la prevención y seguimiento del segmento de mujeres jóvenes mayores de 60 años y a las que viven en el ámbito rural, ya que es aquí donde se han experimentado un aumento del número de casos de violencia de género. Para ello, se van a firmar convenios con todas las diputaciones andaluzas, además de los centros de día para mayores. Otra de las mejoras se centrará en la mayor fluidez y rapidez con la que las denuncias que las víctimas efectúen en los juzgados se trasladen a los cuerpos de seguridad, para así poner en marcha de inmediato los protocolos a seguir, además de poder llevar un control de las incidencias que al respecto comuniquen las víctimas, aunque no formulen la denuncia. Por último, la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer ha recordado las estadísticas que ponen de manifiesto que en lo que llevamos de año han muerto en Andalucía nueve mujeres, de las cuales tan solo dos habían interpuesto una denuncia a su maltratador. Pese a ese dato, hay que señalar que el número de denuncias ha aumentado durante el primer trimestre de 2014 en un 4,4%, situándose la cifra en 6.537, a lo que hay que sumarle que el número de mujeres que están siendo protegidas directamente por los cuerpos de seguridad en nuestra comunidad autónoma asciende en la actualidad a 4.734 de las 15.127 denuncias registradas, siendo 1.319 los maltratadores que se encuentran en prisión. Por último, apuntar que el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, el 016, ha registrado 77.014 llamadas.